Ay, güey, me encontré una bala aquí tirada en el sol. Me la voy a llevar, no vaya a tronar. Una bala perdida, ¿eh? Es... Bueno, no sé el calibre, dice A. Ahorita me estaba acordando del quesos, güey. Ese cabrón lo encerraron conmigo ahí en el creat. Y era un militar, era un exmilitar locochón. Y una vez el Gómez y el Pimpón y otros güeyes se querían fugar y ese güey estaba de guardia, güey. Entonces, pues ya se andaban yendo y salió el quesos con un extintor y casi los medio mata, güey. Los mandó al hospital a pinches tubazos, güey. ¿Qué habrá sido de él, güey? Ese güey me decía que quería hacer inteligencia militar, pero que no pasó el examen. Yo le decía que yo quería ser agente secreto, de esos secretos que son tan secretos, tan secretos, que ni ellos mismos saben que son militares, güey. Hace cinco años los de aquí en Vallarta. Buen amigo el quesos.